¡Muy buenas a todos gentes! Soy Lissander y estamos aquí de vuelta en Advance Warfare En una partida de duelo por equipos en el mapa De The Tirtu estamos en la serie probando todas las armas Y en esta ocasión estamos con la SN6 Modelo Money Y esta es la clase que voy a ver en el día de hoy Y bueno, antes de ir al lío, concentrarme a full en el gameplay Que bueno, ya estoy aquí manejando a los aparatos Os quería comentar que la última vez se me fue un poco la olla Y os dije que os iba a dejar un día de reflexión Uy, chobol, que mal mata este arma Os iba a dejar un día de reflexión Y que después os volvería a subir vídeos sin problema ninguno Uy, chobol, menos mal Compañero, es un pro Vale, uy, ya Vámonos Vale, 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 vale Lanzo esto por aquí Pues eso, que se me fue un poco la olla Os dije que os iba a subir Pero no, al final no, no pudo ser Y este Aquí había uno, por favor Uy, 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 uy Es que llevo un montón Llevo desde la última vez que subí vídeo Pues la última vez que jugué a la Dance War O sea, hace una semana y pico Tío, es que me estoy enparanoyando ya Me estoy enparanoyando Que ya no sé Vale, vale, vale Aquí hay uno Hombre, chaval Vale, voy a pillar esto del suelo por si acaso Lo voy a recargar de hecho Y nada, eso También quería comentaros que si alguno Pues sabe hacer Uy, uy, uy Vale, vale, vale Es que he perdido toda La poca práctica que tenía La he perdido Uy, chaval, uy, chaval Uy, chaval, uy, chaval Uy, chaval La poca práctica que tenía Pues la ya la he perdido Y también eso Que deciros Que si alguno sabe hacer intros ahí Súper curradas Súper guapas Y tal rollo pro Que me gustaría que Bueno, pues si me la podéis hacer vosotros Mejor Mejor que pedírsela a un extraño Vale Y así de paso Pues os lleváis una pequeña promoción Si sabéis hacer esas cosas Chaval Menos mal Vale Hombre, pues para ser la primera partida Después de dos semanas También te digo Que igual me da un mareo aquí ¿Sabes? Que Yo al principio Cuando jugaba a este juego Pues me he pegado Unos mareos o perturbios No estoy acostumbrado A que se mueva Tanto el personaje y tal También le pasa a algún amigo mío Que, bueno No con este juego Pero sí con otros Ahora, a ver Por aquí no hay ni Cristo Ni Peter Vamos Para todo Pim, pam, pim, pam Tío, 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 tío Es que antes, tío Me salía perfecto eso Mi madre Va a ser un inicio lamentable También quería comentaros Esto ya es como anécdota, ¿no? Uy Chaval Esto como anécdota Y por la mañana Me he pegado Una hostia En el codo Que, vamos Me ha quedado temblando De hecho Es que no sé ni cómo Estoy agarrando el mando Chaval La doble con cuchillo Uy Si va la triple Vamos, vamos, vamos Mi equipo no está matando un carajo Voy nueve Nueve tres ¿Qué dices? A alguien se lo cuente No, no No me cree nadie, ¿eh? Si se lo cuento a alguien Vamos a eso por ahí Se cuela Cuidado que pueden venir por aquí Ahora a reaparecer así Todo random Vale Tío, pero muérete Por favor Uy, 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 uy Mierda, tío Ah, con el SM1 Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Tiene que haber alguien, tío Tiene que haber alguien por aquí ¿Viste antes? Uy, Dios mío Es que la SN6, tío Otro rollo de arma Otro rollo, en serio No me gusta nada Pues va Mira que para Infectado y cosas así Sí que me mola Pero He visto ahí un punto Vale He visto otro allí Vale Y no lo mato, tío Y no lo mato 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 No lo mato Vale Nada por aquí Nada por allá Cuidado 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 Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Ahí sigilosamente Sigilosamente Sigiloso Lanzamos eso por ahí Se cuela colo Uy Que si es que ha colo Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Me encanta, tío Vale Uy, uy, uy Que llevamos Llevamos la chita de 6 Ojito Cuidado Uy Me saco el bombardeado O el bombardeo Como lo quieras llamar Mira, me lo voy a tirar así Me voy a meter por aquí a la derecha Por si acaso se esconde alguien Mira, mira, mira Este, mira Este Buah Uf Chaval Me mata Me mata Me mata Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido Me... La, 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 la Es que Ay Dios mío Ay Dios mío Que creo que me he cagado Y estoy haciendo buena partida Eso es lo raro En todo esto Ala Chaval Con el morso Vale, estamos dos abajo Venga, tenemos que remontar En esta primera partida Después de dos semanas Además con la SN6, tío Con la SN6 Dios mío Que es un poquito cáncer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Chaval, que susto Menos mal Uy, uy, uy Vale Hay otro, hay otro, hay otro No hay otro No hay nadie No hay nadie No hay nadie Le doy toda la vuelta Le doy toda la vuelta Se come una piña a alguien Se la toca Vale Wow, otra vez Venga, vamos, vamos, vamos Aquí con Uy, chaval Uy, chaval Tío Es que se me va un montón El arma No sé por qué Por eso soy mongol Va Uy, chaval Menos mal Menos Uy Me cago en mi vida Me cago en mi vida, tío Por no soltar un puñetazo Es que ya estoy No estoy Estoy cero acostumbrado, tío Esto tiene uno más de alcance De mis pelotas, ¿sabes? También te lo digo ¿Vale? Dios mío Yo Yo estoy flipando 24-9 Dios mío No puedo morir más Hay que dejar el pabellón bien alto Uy, uy, uy Alguien me... No, vale, vale, vale Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Me voy, me voy Ay Por favor, tío Es que estoy lentísimo No sé qué me pasa Bueno, ya sé lo que me pasa Que hace un montón de tiempo Que no juego Vale Vale A ver si... A ver... No, pero... ¿Qué haces, mongol? Vale, ahí Uy, uy, uy Se la lanzó Se la lanzó De tres Se la comen Se la comen Se la comen No se la comió Vale Uy, uy, uy Uy, uy Vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venimos por aquí Hacemos el salto de la grulla Uy, uy, chaval ¿Dónde está? Y me quedé sin balas Vale, vamos ganando de dos Vamos, 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 vamos Vamos, equipo Dios mío, este campero Este... Vamos a ver 30 bajitas Venga Me lo pide el cuerpín Me lo pide el cuerpín Te la comes No se la va a comer No se la va a comer Por favor No se la come la granada 29, 13 Una baja Una baja para mí Por favor Una baja Ahí lo tienes Una baja Vale, llegamos a 30 Estupendo Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Ahí lo tienes La baja La baja La baja La baja Definitiva Vale Uy, chaval Que no llego A ese no llego A ese no llego Pero este sí A ver este ¡No! Mierda, tía ¡Mierda! Bueno No está nada mal No está... Uy, perdón No está nada... Vamos a ver ¿Pero qué te pasa? Que ya no sabes ni hablar Joder No ha estado Nada mal Esta partida Después de tanto tiempo Para mí sí que es bastante Pues un mimo De 71 De 13 ¡Ay! Bueno Habéis visto Que se puede hacer Más o menos partidas Si no estuviera Pues... Yo qué sé Si no llevara tanto tiempo Sin jugar Si lo hubiera grabado Nada más grabar El anterior episodio Pues sí que habría salido Una partida bastante Bastante buena Ahí con todas las rachotas Y tal y cual Además Es que también Solo llevaba un accesorio Que era la empuñadura Como habéis visto Porque no tengo nada más Desbloqueado Y nada más Espero que os haya Cundido a la información Que os haya gustado La partida Que habéis... Bueno Habéis visto Como he manqueado bastante Espero... Eso Que os haya gustado El vídeo ¡Dannos un like Favorito! ¡Suscribiros! ¡Compartidlo! Y nos vemos En el próximo vídeo Y una última cosa Que se me olvidaba Recordad que esta serie Tiene que llegar A 10 likes Si no Pues... Se terminará la serie Y no veréis Todas las armas Que quedan Que son La chicha buena ¿No? Lo que os va a hacer Partiros el culo Y nada más Eso Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!